¿Tienes el reporto? Eso, no te subas. ¿Mienes lo que estás grabando, Asturias? ¡Ahhh, pero! ¿Qué onda? No, no, uno que echó el otro Ahí está, ahí está ¿Tienes miedo? Relájate Cerca, ahí medio ha de sentir la perca Este trepa con el garras de la palma, güey ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes tiempo, güey? Y para que no tengas miedo, vas a amarrar la cadera de la palma ¿De una tinta ahí? No, más tiempo voy a perder en la barba Sí, de un rato ¿Qué le agarramos? Si el rato va a ser para acá No va a ser para allá Yo con este racismo que está para acá ¿No es una de esas cuatritas más que está ahí? Ya agárrate de la palma Se la pinta ahí ¿Quítame la escalera ya? No Está pendejo, güey De ahí, córtalo De la escalera, córtalo ¿Ya te estás agarrando? ¿Ya te estás agarrando? ¿Ya te estás agarrando? Vamos No, pero la palma está recta, ¿no? ¿No? ¿Cómo te la vamos a dar? Ahí la pongo en la orilla, ¿qué pasa, güey? Vamos, vamos Basta la complicación Dale, dale, agárrate maciza, mamá ¿Qué se vergaron? No ¿Están buenos? ¿Están buenos? Te dejo Lo que yo estoy agarrando ¿Yú? Ya Dale, estos dos, estoy adecuado ¿No? ¿Tienes falta, no te sobra ¿Puedo? ¿No? Gracias. Gracias.